El costo de la libreta militar de segunda clase será de 111 mil pesos. La libreta provisional para estudiantes valdrá 111 mil pesos. El duplicado tendrá el mismo costo. A esto se suma el 50% de los ingresos mensuales y el 1% del patrimonio familiar. También se estableció en 89 mil pesos el costo de la cédula militar para oficiales de la reserva y en 113 mil pesos su duplicado. La ley 48 de 1993 establece que estas alzas serán de acuerdo al incremento del salario mínimo.